Amor Amor Que mas anhelaba Y yo Te voy a quedar Muy triste ya Pues te alejaras Sin importarte nada Yo se Que no fui para ti Lo que sucedio Se perdió en la nada Es triste para mi Pero No importa ya Voy a pintar Mi raya Me Dejaré Me dejaré Que Tenga suerte mi alma Que seas feliz Aunque yo Sin ti No tenga calma Voy a sufrir Pero No he de morir Aunque me Hagas falta Me Tengo P Strong Pero Un día Ganaré Esperaré Con calma Música Me alejaré, te dejaré, que tenga suerte en mi alma Voy a sufrir, pero no he de morir, aunque me hagas falta Me tocó perder, pero un día ganaré Esperaré con calma Música 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 Música